La denuncia fue presentada por el ex ejecutivo de la FUL, Jaime Grágera, contra el sector de la UNSA, Waldo Álvar Racine, por el delito de discriminación. Toda vez que la semana pasada, este indicó que el presidente Evo Morales no tiene resolvencia para referirse a las universidades. Lamentablemente, la semana anterior se ha referido ante el pueblo, con las personas que no han estudiado en la universidad, indicando que ninguna de las personas que no han estudiado en la U no deberían referirse ni criticar a la universidad. Yo le digo al señor Álvar Racine, mi madre y mi abuela no han estudiado en la universidad, y la universidad pública es del pueblo y el pueblo tiene todo el derecho de criticar la buena o mala gestión que tenga esta institución. Y es en ese sentido que como estudiante de la UNSA, en mi labor y en mi derecho y mi responsabilidad de defender al pueblo, estamos presentando esta denuncia como tal. Esta nueva denuncia contra Álvar Racine cursa por discriminación y se está a la espera de que la fiscalía analice la misma para que sea aceptada o rechazada. Sí, lo ha hecho en una difusión que han tenido en una pelea con el presidente la semana anterior. Y como les he dicho, no puede tratarse mal al pueblo cuando el pueblo no ha podido tener las opciones de estudiar en la universidad o ha tomado la decisión de llevar la vida de otra forma. Díez atrás, Grajeda también presentó un amparo constitucional para poder habilitarse a las elecciones de la FUL de este mes de septiembre. Estamos yendo directamente por denuncias contra los derechos humanos de todas las personas, especialmente discriminación. Ahora, es una denuncia. No nos olvidemos que todo ciudadano tiene derecho a denunciar. No estamos todavía presentando una querella.